El cuento de hadas del mago de Oz es interactivo ahora. Hoy eres el personaje principal. Ven con Dorothy a la tierra de los cuentos de hadas. Encuentra nuevos amigos, ayúdalos, pasa todas las aventuras y lucha contra astutos enemigos. Ya es hora de escribir tu propia historia de aventuras.